¿Qué pasó con Cande Molfese? Que eran tan amigas que yo de repente... ¿Qué pasó? Yo también me pregunto. No, nada. O sea, sinceramente, yo medio que lo había dicho en mis redes, no pasó nada, porque no pasó nada concreto. No es que hubo una pelea, no es que... nada. Simplemente un día yo le pregunté qué pasaba y me dijo que necesitaba tomar distancia, que no estaba para este tipo de vínculo. Yo todavía no entiendo qué es este tipo de vínculo. Ustedes eran amigas, no eran parejas, eran amigas. Sí, sí, obvio, éramos amigas, éramos vecinas. Por eso digo. Éramos muy amigas, pero porque la vida nos llevó a vivir juntas, a acompañarnos en la pandemia. Yo, bueno, estuve en un proceso muy intenso de ella, que fue su separación con su expareja. Pasó a vivir, se mudó en el medio, ahí pasamos a vivir a dos pisos de distancia, te vivíamos a cinco, después a dos. Me acuerdo de todo eso. Sí, bueno, en la pandemia armamos las besis, todo eso. Un streaming que hacían juntas. Sí, muy lindo, o sea, yo la adoro a Cande. La verdad que es una persona increíble. Pero bueno, sí, la verdad sí tengo que decir, no sé qué pasó, porque yo no tuve ninguna charla con ella. Porque ella dijo que hubo una charla. No, no hubo una charla, hubo un audio de ella. Creo que cambió la onda, que de repente un día, che, no me llames más, la verdad que no entiendo. Es que por eso te digo, no sé qué pasó. Yo sé que ella pasó por mucho durante el 2023, que, bueno, dejó el uso, se armó su proyecto, se sintió mal cuando no le fue bien y todo. Y yo soy muy protectora con la gente que amo. Vos sos mi amiga y yo te voy a defender a muerte. Y por ahí sí yo soy muy de estar, ¿viste? Vamos a hacer esto, vamos a salir de esto, vamos a hacer lo otro. Y quizás yo interpreto que por ahí se sintió como muy presionada en el sentido de, ay, no me deja quieta. Pero es cuestión de decirme, no me hinché mal los ovarios, ¿entendés? ¿Y eso no te lo dijo? No, no, no pasó. ¿Y hablan ahora? Chatean, o sea, nada. ¿No tuvo nada que ver con el laburo también? ¿Vos no estabas también en la misma radio cuando hicieron lo de Loft? No, no, no. Yo de hecho me quería ir con ella a Loft, pero no. Yo empecé después en Z y no se dio. Y pobre Gastón quedó medio en el medio porque justo ella se puso de novia con Gastón. Yo por ahí flasheé, le pregunté a él y él dijo, no, yo no me meto, nada que ver. Cuando vino acá le preguntamos y medio como que se notó como una incomodidad, ¿no? Yo no sé si no se mete. Ah, no sé, yo le hice la pregunta acá y como que él no quiso meterse, al menos públicamente, como que dijo, no, ni idea, es un tema de ellas, pero sí, yo que la sigo y que me encanta lo que hacen y te miro en las redes. Fue raro porque hacían videos siempre bailando, se las veía súper con pinches y de un día para el otro. No es que de a poquito fue que... ¿Pero vos decís que sí se mete, Gastón? Y no sé, o sea, yo creo que si vos estás conviviendo con alguien y no sé... Le das tu punto de vista. Le das tu punto de vista, o sea... ¿La relación cambió con ustedes cuando ellos se pusieron en pareja o así cambió, mutó un poco? Y ahora que lo veo de lejos, como digo, ah, sí. Sí, yo te digo que sí, sincero. Pero quizás no es él el responsable, pero digo, sí, hubo un cambio, pero cuando vos te pones de novia te cambia un poco la dinámica. Pero a mí también ya me había cambiado la dinámica para con ella porque yo ya tenía mi trabajo, yo estaba en la radio, estaba armando, me estaba haciendo shows. ¿Y celos? No. No, no, nunca hubo nada de eso. ¿Viste celos profesionales? No, eso jamás. No, eso nos apoyamos, pero siempre. Inclusive habíamos armado un proyecto juntos, habíamos empezado a cantar juntas, todo, ella no le gustaba la música, me dijo, Mel, no me quiero dedicar a esto porque no me gusta, perfecto. Hagámoslo del stream, dale, lo armamos. No, no quiero hacer más el stream, dale, perfecto. Bueno. ¿Y tu relación con Gastón cómo era? No, no tuve. Ah, ah. Quiero proponerles algo en este momento de armonía. Eh... Eh... Eh...